Bueno chicos y chicas, volvemos a una de las noticias más polémicas de las últimas semanas. Ya sabéis, hablamos de ese juego cruzado entre Xbox One y Playstation 4, lo que muchos dicen que sería una auténtica revolución, lo que otros dicen que es prácticamente imposible verlo jamás, pero no porque precisamente ambas compañías no estén de acuerdo, sino porque una de ellas más bien en este caso no estaría de acuerdo. Estamos hablando en este caso de Sony, porque atentos, Microsoft deja un titular que la verdad es que llama bastante la atención. Microsoft asegura estar lista para ofrecer el juego cruzado entre Xbox One y Playstation 4. Sí, dicen y afirman, ellos han hecho ya su parte. Bueno, precisamente es el máximo responsable del programa ID.xbox en Europa, quien ha declarado a Eurogamer la disposición absoluta de Microsoft a ofrecer juego cruzado entre Xbox One y Playstation 4. En la entrevista concedida al medio, asegura que Microsoft ya tiene dispuesta la tecnología necesaria y que, bueno, todo en estos momentos se reduce al menos a meros trámites políticos y de licencias. Además, confirma que no será obligatorio y que todo dependerá de los propios desarrolladores. Sin ir más lejos, Simonetta cree que para Pisonics, a través del exitoso Rocket League, el primer juego que pueda llegar a ofrecer dicha posibilidad, pues todo esto sería perfecto. Como plataforma no forzaremos a realizar lanzamientos de ningún tipo, según cuenta, ya que serán los propios desarrolladores los que incluyan las características una vez estén listos. Es lo que explica el señor Agostino Simonetta, al ser preguntado por el juego online entre Playstation 4 y Xbox One. El director del programa de desarrollo independiente ID.xbox confesó lo siguiente y dice Por supuesto que estamos listos. Cualquier juego que quiera incluir el juego cruzado entre ambas plataformas o incluso cualquier anuncio futuro que así lo desee, podrá incluir dicha opción y tomar ventaja de eso, ya que nosotros estamos listos. Por tanto, chicos y chicas, esta imagen, la imagen del enfrentamiento que hemos estado viendo en numerosas ocasiones, en esta ocasión, bueno, pues se podría romper una pequeña barrera, que en realidad es una gran barrera, ¿no? La del juego online entre ambas marcas. De este modo, Simonetta reitera el ofrecimiento anunciado por la propia Microsoft, algo a lo que Sony contestó hace unos días y decía Lo único que podemos decir es que, bueno, pues hemos hecho de nuestra parte. Estas son palabras que han venido desde Microsoft. Cualquier empresa que así lo quiera será bienvenida y estaremos encantados de que se una a nosotros. Es lo que han aclarado desde Microsoft. ¿Le están dando la bienvenida de algún modo a PlayStation 4? ¿Creéis que en algún momento de esta generación veremos el juego cruzado, el tan ansiado juego cruzado entre Xbox One y PlayStation 4? Pues la respuesta supongo que llegará con el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!